Insuficientes los elementos de seguridad asignados a las comunidades rurales, una patrulla realiza rondines limitados entre tres y cuatro comunidades, por ello los asaltos y otros delitos en las carreteras están a la orden del día. Las 136 comunidades de Otompe Blanco están prácticamente atendidas por poco más de 15 partidas abscritas a la Policía Estatal Preventiva, los cuales resultan insuficientes. De acuerdo con las corporaciones policíacas, existen puntos rojos específicos, como en la ribera del río Hondo, por delitos como homicidios, abigiato, robos y riñas, que han ido en aumento, por lo que habitantes de la zona consideran necesaria la presencia de la Guardia Nacional. Todos los que pertenecen al gremio del gobierno dejan su vuelta para ver qué acciones hay. Las autoridades policíacas han argumentado a las autoridades ejidales que tienen limitada presencia en la zona rural debido a la falta de elementos, equipo y patrullas. Para Notivisión, Rosy Dorado.